En este ciclo ofrecemos una formación multidisciplinar vinculada a distintas energías renovables. Para la mejor formación de nuestros estudiantes empleamos herramientas tanto de uso cotidiano como del máximo nivel tecnológico. Estamos haciendo un análisis termográfico sobre el correcto funcionamiento de la bomba de calor aire acondicionado. Bueno, vamos a hacer una prueba de circulación de agua sobre una simulación de colector en forma de parrilla y hemos echado agua con colorante y vamos a hacer la prueba a ver qué tal. Otorgamos la máxima importancia a una formación basada no solo en sólidos contenidos teóricos sino también en abundantes prácticas reales. Vamos a reemplazar este intercambiador de calor de este circuito hidráulico que va a cambiar el calor del circuito primario al circuito secundario de este panel térmico. Bueno, aquí estamos revisando un sistema de instalación de solar térmica en el que tendremos que conectar los tubos de vacío al grupo de bombeo, tanto la entrada fría como la caliente. Los vasos de expansión tendremos que revisar si están en buen mantenimiento. La entrada de la caliente y la salida de la fría tendremos que conectarlo al acumulador y posteriormente llenar todo el circuito de agua para ver si tenemos fugas y si el sistema funciona. Todas estas tareas son similares a las que el alumno desarrollará en su vida profesional. En paralelo, fomentamos el talento y la innovación tecnológica con el desarrollo de prototipos de nuevos productos recurriendo a herramientas innovadoras que otorgan competencias imprescindibles para los alumnos en un mundo laboral cada vez más competitivo. Diseño CAD en 2, 3 y 3D, programación de autómatas de control, simulación de sistemas energéticos, etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.